¡Suscríbete al canal! Son cuatro puestas, esos carros son distintos a estos. Estos carros están más que esos. Porque se quedan trabajados por medio. Son muy... ajá. Los dos puestas son mejor para estos. ¿Y está? Ajá. ¿Pero cuál es? ¿Eso es un B8? No. Son idénticos estos. Son 3.8 y 3.2. Igual. No, está en punto 2. Está en punto 6. ¿Y eso es porque tiene un 4.0? Pesa 6 cilindros en línea. Esto no es B. ¿Eh? Esto es solo que me veo y pesa ahí. Mira, ahí te viste todo lo que te metiste. Ahí fue... ¡Coño! Tira! Tiene un ovito que no le entra agua ahí. Un bote. y eso por que se bajo a brincar y demás eso es lo que uno puede es acelerarlo, porque si lo aceleras el agua le entra a fit y eso es lo que pasa igual a la bomba viene, pasa ¡Suscríbete! 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 ¿Es? Está más bajito por ahí ¿Por qué? ¿Si tuviera las otras estuviera como ésto? a ver si yo ahi me voy a trabar ahora por que? el pango es bueno posiblemente me traba y yo no tengo que buscarlo por el paso por eso yo por el medio mira este tortamero lo que es si no 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 es 4 pesos que tiene los 2 pesos un poco de que tiene se puede dar y que borracho que quiere que se va a ir que tal que tal hay que bueno que ya vale ahí cuánto te costó esto? 20 21.000 20 de knit 20 21 22 23 23 24 24 25 25 Se está saliendo el agua rayador Oye, espera a ver, se está saliendo el agua rayador ese carro El agua rayador se le está saliendo No se le está saliendo ¿Y ese chorro qué? Esos son del agua Oye, vamos a ir a parar a comer algo o vamos a ir a la salinera y después vamos a la prisión o quieres ir a Taco Bell Que fuimos con Javi, no te cuesta Y comemos Dale We're going to Taco Bell You want to go and drive by a South school with me? I don't want to go to Taco Bell Ya empezó la resinguera A ver, decidanse No, Taco Bell No, there isn't a McDonald's Yeah, there is a McDonald's there I want pollito No Me gusta el timón de robo Es suave Ahora La otra joven no era suave ¡Hey! Here we go Gracias.